Bueno, retomando las posibles candidaturas para las elecciones departamentales, la elección de un candidato único de la coalición multicolores está siendo más difícil de lo que se preveía. Y habló un poco, lo veíamos también al Luis Lacalle Pou, sobre este tema y desdramatizar un poco también. Pero además el sábado la Convención Nacional del Partido Colorado resolvió rechazar la propuesta de Cabildo Abierto de ir con su lema y con Manini Ríos como candidato. Vamos a hablar de este y otros temas con el senador electo del Partido Colorado y secretario general de Ciudadanos, Adrián Peña, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, esperaban que esta negociación fuera tan difícil. ¿No te parece que está siendo difícil? Está siendo difícil y no me sorprende porque, bueno, se trata de conciliar a cinco partidos políticos en una propuesta departamental. El ánimo está allí, la intención está. Hemos trabajado todo este tiempo en ese sentido. Pero también parece lógico, me parece, yo comparto lo del presidente electo de dramatizar un poco, parece lógico que no tengamos una visión única de cómo encarar. Eso parece lógico. Lo que creo que nadie había imaginado es que a esta altura de enero estuviéramos hablando de Guido Manini Ríos primero y de Ernesto Talvi después menos todavía como eventuales candidatos a la intendencia, ¿no? Bueno, no fue la lógica con la que trabajamos. La lógica con la que trabajamos en esto fue, primero, comparezcamos juntos en Montevideo, que es donde tenemos la posibilidad porque hay nombres reservados, digamos. Es decir, hay muchísimos compañeros del Partido de Colorado, pero también en cada uno de los partidos que se reservaron, que no fueron en listas. Para ir en la concertación que no salió. Que es el primer problema, ¿no? De haber salido en la concertación no teníamos toda esta discusión. Ahí surge el problema, digamos. Pero hay un ánimo de ir en conjunto en Montevideo, de comparecer juntos y, bueno, trabajamos hasta el otro día con dos premisas fundamentales. La primera, un lema neutral. Parece lógico. Es decir, ninguno de los lemas más importantes, ninguno de los partidos más importantes o mayoritarios... O sea, no Partido Nacional, no Partido Colorado, no Cabildo Abierto. No Cabildo Abierto. Porque, bueno, a todos nos cuesta ir en otro partido diferente al nuestro. Si es un lema neutral, como era la concertación o como puede ser el partido independiente, dado que tuvo una expresión electoral menor y, en fin, y genera pocos ruidos, era... Y fue en esa herramienta en la que trabajamos. Y con otra premisa, que era un candidato de consenso. Todos veníamos y seguimos trabajando por un candidato de consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna de las figuras estuviera fuertemente identificada con ninguno de los partidos que integran. La coalición y fundamentalmente con los mayoritarios. Por eso, bueno, surgió el nombre de Bausá, que es alguien que asesoró la calle, pero no tiene una trayectoria política y era aceptado. Por eso surgió el nombre de Sotelo, que ingresó hace muy poquito el Partido Independiente, que además es un partido, digamos, con la expresión electoral menor. Y también tuvo apoyo, por ejemplo, del Partido Colorado. Parece que no así de Cabildo Abierto. Bueno, ahí es donde se tranca la cosa, porque ahí es donde Cabildo Abierto dice, hasta acá, nosotros estábamos de acuerdo con el nombre de Bausá. Bueno, incluso estábamos de acuerdo con el nombre que anduvo en la vuelta de Bordaberri. No quiso ninguno de los dos. Ahora, no solo está el nombre de Gerardo Sotelo en la vuelta, que es un integrante del Partido Independiente, y ya votar en el Partido Independiente y a Gerardo Sotelo como candidato único a nosotros no nos es lo más cómodo, lo cual también era lógico, si uno veía lo que había pasado en la campaña electoral, las cosas que había dicho Mier, las diferencias que había ido, algunas diferencias que también había marcado Sotelo en otro tono. Pero, y si bien pareció que había habido alguna conversación donde Sotelo veía que Cabildo Abierto podía tener una buena impresión, nunca, Cabildo Abierto dice, nunca hubo un traspaso formal de ese nombre. Entonces fueron pasando los días, el nombre de Sotelo cobraba fuerza y a nosotros nadie nos decía nada, y nosotros dijimos, nosotros tenemos una propuesta y pusimos el nombre de Manini arriba de la mesa, pero no fue porque quisimos patear el tablero, fue porque nos dejaron por fuera de las negociaciones con un nombre que ahora Pablo Mier dice, no, tampoco el Partido Independiente lo propuso, y es cierto, pero que se estaba conversando entre dirigentes blancos, colgados y del Partido Independiente y estaban dejando por el cabildo. Capaz que, así como recién nos decías, bueno, nosotros no es, te dijo la sorpresa de Ido Manini Ríos, no es lo que habíamos acordado, para ellos también quizás no es lo que se había acordado. Era en la búsqueda de candidatos. La búsqueda de candidatos, digamos, Bausá, siguió siendo el nombre, hace tanto, está bien, pero allí se dijo, bueno, vamos a preguntarle por última vez. Pero no se insistió demasiado y se perdía el tiempo en eso. Puede ser, no he estado yo en esas negociaciones, pero es lo que me informan, bueno, vamos a hacer una última conversación, en fin, fue lo que se planteó. Mientras tanto crecía lo de Gerardo, pero más bien a nivel de redes, de prensa y demás. Extraoficialmente. Extraoficialmente, si eso cuajaba para nosotros no era problema, tampoco nosotros tuvimos el ofrecimiento oficial. Lo que sí nos desconcertó un poco, no digo que no haya razones, no digo que haya mala intención, nada por el estilo, es este cambio de ir con un lema que no era de los acordados y con una figura muy potente. Claro, porque lo que dice Cabildo es, no tenemos candidato, ¿no? Porque Sotelo no los convence. O Sotelo es una figura del Partido Independiente. Si va a ser así, nosotros ponemos un candidato que ellos consideran de mucho peso, que creen que puede ganar en Montevideo, como Guido Manini Ríos. Vienen el candidato que ponemos para la coalición. Y la única manera es votar a través de Cabildo, porque ese es el sistema electoral. Lo que no había o no hay por ahora y se está trabajando y se trabajó es candidato de consenso. Candidatos hay. Hay en el Partido Nacional buenos candidatos. Hay en Cabildo Abierto buenos candidatos, y hay en el Partido Abierto buenos candidatos, que es lo que quisimos decir. No es que no haya candidatos. El nombre está igual y ponerse de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con esa coalición multicolor? ¿Tiene el primer quiebre? Porque Rivera, alguien, por ejemplo, dijo que se filtró, que en realidad no era para que se filtrara, que Manini Ríos se había propuesto, que tienen que analizar cómo se dieron estos pasos. Se van a reunir entre hoy y mañana para ver cómo siguen. Bueno, sobre lo primero no lo sé. Lo que yo supe es que luego y a través de la prensa, nosotros nos enteramos mucho de esto a través de la prensa, y bueno, fue lo que tengo entendido luego de que me entero es que Marini se lo había expresado al presidente Sanguinetti, en una reunión que era por otros temas, había deslizado esta posibilidad y también lo había hecho con el presidente electo, y yo me enteré por la prensa en el acto este en Durazno, ahí. Ahí hay otro punto. Y había salido en la tarde en las redes. Otro punto para hablar de la coalición y en particular del vínculo. Pero no creo que esto quiebre en ningún caso el trabajo en la coalición nacional, porque está claro que son a niveles diferentes. Pero que ahora se esté hablando del nombre de Ernesto Talvi, por ejemplo, no suena como... Lo que sí creo que hay que reconstruir el trabajo en este tema departamental, que no puede afectar, obviamente, lo nacional, no lo puede hacer. Obviamente, que un partido, que dos partidos de la coalición vayan en contra de otro, no es lo más saludable. Pero si Talvi termina siendo candidato, posibilidad que manejó el partido Colorado, ante la eventualidad de que Manini se presente de todas formas, ¿eso afecta al gobierno nacional? Bueno, esto sí. No me puede decir que se va a seguir por otros carriles, porque el día que Talvi pasa a ser candidato intendente y deja de ser canciller, cambió el escenario para el gobierno nacional. Que es algo que además el propio Talvi no quiere, ¿no? Porque dijo, espero que no sea necesaria mi postulación. A ver, para poner esto en perspectiva. En un momento determinado, un partido integrante de la coalición dijo, está nuestro partido a disposición y tenemos nuestro candidato a disposición. Y nosotros dijimos, bueno, si es por ahí la cosa... Pero no es un ministro designado. Si esa es la lógica... Porque no quiso. Si esa es la lógica, nosotros tenemos un gran partido, que aparte ha votado mejor en Montevideo y además ha votado muy bien en las elecciones de mayo, más que en octubre en términos generales, en las últimas tres elecciones. Y tenemos un buen candidato para Montevideo también. Pero nosotros apostamos a la tesis A, al plan A, al plan que tuvimos siempre. Lema neutral, candidato común. ¿Verdad? Como las dos variables de este proceso. Eso es lo que planteamos. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense ustedes que Cabildo Abierto recibiera, cosa que nunca se sostuvo ni se planteó, el apoyo del Partido Nacional. El Partido Colorado tiene que ir solo a la elección. Tiene que comparecer y comparecería solo. Nosotros ya decidimos, lo habíamos hecho a nivel del... Había una decisión clara del Partido Colorado de no comparecer en el tema Cabildo Abierto. El otro día, el sábado, un convencional planteó esta moción. No fue una moción del Comité Ejecutivo. Un convencional planteó que esto lo reafirmara la convención, que es el órgano máximo. Y bueno, fue por doscientos y pico a dos la decisión. No podemos comparecer en el lema Cabildo Abierto. Si la coalición decide ir en el lema Cabildo Abierto, nosotros tenemos que ir por otra parte. ¿Pero se puede negociar a la interna de la coalición sin exponer públicamente el hecho de que... Bueno, miren que si Marín es candidato, entonces nosotros tenemos a Talvi de candidato y será candidato del Partido Colorado. Digo porque también ahí uno ve como falta de comunicación en la interna de la coalición. Y vos diste un detalle que no es menor recién. Marín y llama a Sanguinetti o habla con Sanguinetti, se reúne con Sanguinetti, no con Talvi. Marín y se reunió con Sanguinetti por otros temas. Y estábamos nosotros en conocimiento de la reunión. Pero le dijo esto. Y a la pasada le comentó esto que no era el motivo y Sanguinetti le informó de inmediato a Talvi. Sanguinetti es el secretario general del partido. Y tenía una reunión de la cual estábamos informados, incluso estamos pendientes de esa reunión por varios temas. ¿Sanguinetti tenés claro si comparte o no la idea de que Marín sea candidato o no? No, claramente no. No. Claramente no. Está todo el partido Colorado alineado. Eso fue lo que resolvió la convención. Y además, incluso la moción, el convencional que presentó la moción, es integrante de Ballistas. Ahora esta decisión de la convención no puede trancar a futuro un consenso en la coalición, ya tener una postura tan firme el partido Colorado. Nosotros lo teníamos claro, ya lo habíamos definido, no íbamos a ir ni vamos a ir en el lema Cabildo Abierto. Lo que hizo la convención en realidad fue ratificar esa posición que el partido ya había tomado desde su comité. Parece una pulseada un poco, ¿no? Bueno, entonces si Cabildo Abierto presenta al candidato, entonces nosotros ahora presentamos bajo... A ver qué lema es más fuerte dentro de esa coalición y de afuera, por lo menos, hace ver como que estaría tambaleando. Nosotros creemos lo del principio. Lema neutral, candidato único. Creemos eso. Ahora, si la lógica cambia, queremos ser considerados por los demás socios también. Simplemente. ¿No es esto una prescripción, como dicen algunos en las redes, a la candidatura de Maní y Río? No, en ningún caso. Porque aparte, aquí no estamos analizando las capacidades de Manini ni que pueda ser un buen candidato, que seguramente lo es, y su capacidad eventualmente para ser intendente. Nunca hemos hablado de ese tema. Es que en el lógico equilibrio de fuerzas que están habiendo dentro de la coalición del cambio o la coalición multicolor, parece lógico el plan que siempre llevamos adelante todos los socios. ¿Hay un miedo de que crezca demasiado Cabildo Abierto apoyando a un candidato con su lema? Si hubiese miedo sería inútil porque los partidos crecen más allá de los miedos que uno va a tener. No, pero porque el argumento de considerar neutral al Partido Independiente es que tiene menos fuerza. No, el tema es que siempre definimos eso. A ver, si fuera el Partido Colorado, irán los cabildantes contentos a votar dentro del Partido Colorado y al Partido Nacional dentro del Partido Colorado, siendo que es uno de los lemas competitivos, el segundo en la coalición. Bueno, creo que no, y uno tiene que entender eso. Bueno, no, es natural que comparezcamos en un lema neutral donde todos vayamos más cómodos. Y esa fue la definición original y parece tener absoluta lógica. No resiste mucho debate. Claro, ustedes dicen que no tenía por qué romperse esa decisión original ante la falta de nombres con esta aparición de Cabildo. Yo creo que veníamos en un esquema de trabajo en el que todos estábamos aportando, que es en el que seguimos, ¿verdad? Bueno, y ahí es donde la duda es si el anuncio de la eventual candidatura de Talvi no echó más leña al fuego en este tema, en la interna del gobierno. ¿No fue, de alguna manera, también romper el pacto, aunque primero haya sido maligno? No, si la lógica cambia, que no sea por omisión nuestra, que no sea que no ofrecimos nuestro partido, nuestro candidato. Nosotros estamos a disposición. El partido está a disposición de la coalición. Adrián, recién. Nunca pensamos que esa variable podría ocurrir, porque estábamos en otra lógica. Es como si el Partido Nacional hubiese dicho, venga, soy el mayoritario, súmense a nosotros. Ni siquiera el Partido Nacional planteó eso. Tengo un candidato potente, súmense todos los que perdieron conmigo. Detrás nuestro, el Partido Nacional no lo hizo, con una lógica evidente de abonar un camino. Que sí, probablemente lo haga en otros departamentos. Debe estar a instante de hacerlo. No, probablemente lo haga en otros departamentos. En otros departamentos, el Partido Colorado va a comparecer con el Partido Colorado. Diciste que Malini Ríos tiró al paso. Bueno, hay cosas que no se pueden evitar. Tiró al paso ese comentario de postularse como intendente. Pero dijiste, en esa reunión con Sanguinetti, que sabíamos que se iba a reunir, estábamos muy pendientes de distintos temas. ¿Cuáles eran esos temas? Nosotros estamos trabajando muy bien en clave de partido, ¿verdad? Y todos los temas los estamos trabajando en conjunto. De hecho, el martes a la tarde salió en la prensa, nos reunimos Ernesto, Talvi, Sanguinetti, Tabarivira y yo para analizar estos temas. Y lo venimos haciendo permanentemente en un diálogo fluido. El otro día nos reunimos antes de la convención. Venimos trabajando muy bien. Y bueno, no había... Habían temas que hablar. Por ejemplo, el apoyo de parte de Cabildo Abierto al Partido Nacional en Salto. Lo cual erosiona un poco las chances del Partido Colorado de ser gobierno en Salto. y sobre todo de que el Frente Amplio... Aumenta la posibilidad, luego la probabilidad de que el Frente Amplio siga gobernando allí. Yo creo que vamos a ganar. Hay dos candidatos más, además de Germán Coutinho, que van a ser proclamados ahora en la primera semana de febrero. El partido está trabajando muy bien. Estamos todos apoyando mucho. ¿No te consta que en esa reunión haya habido negociaciones del tipo Cabildo Abierto, puede apoyar al Partido Colorado en Rivera y Salto, que son las... No, el punto... Sí, el Partido Colorado, de repente apoya a Manini en Montevideo. No hubo esa conversación. No, no estuve en la conversación. No te consta, no te consta. No me consta. Lo que sí sé es que había temas para conversar. Esta era uno. No, pero justo salió ahí. Por eso digo. Esta era un tema. Y por otro lado, también había pasado que Manini no había estado en el país. No había habido posibilidad de conversar con el general. Y nosotros le pedimos a Sanguinetti que tuviera ese intercambio para conocer su opinión. Él llegó en esos días, dos días antes, al Uruguay. Y ahí se reunió. Sobre el tema de qué cambiar y qué no de la ley de urgente consideración que hoy se van a reunir. Nosotros comenzamos a trabajar hoy. ¿Y eso lo hablaron también? Hemos armado... En esa reunión. No, no estaba. Recién se había presentado la ley en esas horas. Fue inmediatamente después de la presentación. Nosotros comenzamos hoy a las 14 horas un trabajo en conjunto de todas las bancadas del partido. Con nuestros técnicos en el análisis artículo por artículo de la ley de urgente consideración. Son 19 reuniones en las que vamos a participar algunos del espectro político, algunos legisladores electos que específicamente trabajarán en algunos temas. Y nuestros equipos técnicos de los tres sectores. Ballista, Ciudadanos y Tercera Vía también. Hoy en la reunión de las 14 participa Gustavo Subía también. Y bueno, trabajaremos en un documento que será la devolución que le haremos al presidente el 20 de febrero. O sea que vamos a estar trabajando en todo ese articulado que es muy extenso y que tiene muchas cosas de interés. Donde van a haber cuatro posibilidades. Una es la de acompañar los artículos tal cual están. La de introducir alguna modificación. La de solicitar eliminar cosas o sacarlas de la ley. Y por último, algún aporte que quizá el partido haga de alguna cosa que por ahí hoy no está. Adrián Cortito, perdón, y para terminar, hubo mucha polémica el fin de semana, sigue en los diarios hoy presente la declaración que va a hacer en estas horas el Sacalfi en Washington en el marco del juicio que Aratiri le hace el Estado uruguayo. Aratiri lo contrató hace un tiempo para que le haga un informe sobre cómo ha manejado Uruguay sus leyes de promoción de inversiones. Y ahora tiene que ir a declarar a pedido del Estado uruguayo. ¿Qué consideración te merece teniendo en cuenta que va a integrar el próximo gobierno a partir del primer año? Bueno, lo que conozco es lo que se conoce a través de la prensa. Simplemente, ahora lo venía escuchando en la radio. Él fue contratado como experto para esta instancia. ¿Su comparecencia es obligatoria? Es obligatoria y fue en el 2019 cuando, tanto cuando elaboró el informe como ahora que está compareciendo, como consecuencia de ese informe, él no estaba designado director de la OPP. Distinto sería o se podría analizar si hoy él estuviera ocupando alguna función de gobierno. No lo está haciendo. Es público también que él pensó mucho si tomar esto por su actividad privada y particular y profesional. Según escuché hoy, él ha hecho de este tipo o parecido más de un centenar de informes en su carrera profesional. Creo que se le ha dado todo un trasfondo político. También digo, no conozco más que esto del asunto. No conozco más que esto que se ha manejado públicamente. No, un comunicado también del gobierno electo, ¿no? Diciendo que sabían desde el principio que esto iba a suceder. Exactamente. Adrián Peña, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Tenemos que hacer una tanda.